Chicos, ¿cómo están? No sé si hayan iniciado Ya Ya comenzó Ey Ey Estoy a... Ay ¿Qué estoy haciendo? Ahora sí, hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es yo, mi youtuber y hoy estamos en un nuevo video para el canal Me presento rápido donde hoy estamos en Fundaday El caso del iPhone Otro de los juegos para móvil Esta es mi primera serie De juegos para móvil Chicos Mi primera serie de juegos para móvil Ay, ¿cómo hay? Fue un cassette Deli El bonus de siempre Que ya llevo días Miren que chafas mis celulares Ey Dejen su like para que se destrabe todo esto Que me está sucediendo en estos días Aquí están todos mis celulares Unos pop-it Bien bonitos Aunque estos días apenas estaba iniciando 17 Por eso tenía nada más 2 Mira Aquí están pruebas A ver cuántas muestrellas se me daban Y miren A ver dónde inicio Hacer una boceta A ver Aquí está mi primer pop-it Mira Aquí hay otros Bueno En fin Vamos a iniciar Después este yo pienso que me va a tocar Un beat Una crítica morada me dice Para encantar a todas las chicas Mira ¿Qué te acuerdas? Y un comercial Perfecto Gracias You cheated on me Now you know What's divorce? Don't leave me please ¿Qué? Aquí pone el color rojo del amor Si quieres nombrar a todas las chicas El combao Y es de dede ¿Qué crees? Vamos a ponerle un carro Vamos a hacer un carrito de juguete Carro de juguete Ah, pero no me pido Así que vamos a hacer un carrito de juguete Hecho de botones Y este carro de juguete Hecho con botones ¡Otra comercial! De amor Te de estos comerciales Y justo me pone en tiempo ¡Qué genial! A ver Son juegos de móvil Nada más les digo Son juegos de móvil Se pueden instalar en móvil Por anuncios O Lab Store Y si quieren saber ¿Cómo se llaman? Se llama Iphone Die Tres estrellas Porque mira Quieren cantar a las chicas No Ah Mira Aquí dice abajo VIP Si te va a tocar un VIP Clérigo otra vez En esa clérigo amarilla Nunca la había probado Se ve bonita Se ve como de oro Se ve como de oro Porque esta no la Porque esta no la Es el Rico Vámonos Vámonos Scree game solving Aunque esto está bien Desapare La broma Hay que hacer Una llave Mira este se cree el rico Mira Se cree el millonario Se cree el millonario Con todas sus fondos Eh no Está muy Borra Ahí le ponemos en grande Y un corazón Pues Uy Justo se me va a caer Bueno Ya brincamos Ya nos brincamos Al anuncio El asos Oh my god Por favor Dejame Wow Me encantó Me gustó Me gustó Me gustó Muy bien Mi modo Ganamos Monedas al menos Ok Mientras Ahí los dejo 0-65 0-75 G54 G54 Black Ops Bingo Tenemos que esperar A este anuncio feo Es que a mi no me gustan Este tipo de anuncios Chicos La verdad La verdad No me gustan Este tipo de anuncios La verdad Es cierta Buena La voy a pasar Ya Pop it Bip free Si es cierto Vamos a marble Vamos a Escoger El de papas No sé Me da cosa La mogus Ponemos No Busca los ítems Y las caracolas Fin de ítems La taza No mejor Eso es lo que Vamos Nos brincamos Esos anuncios Tan feos Y bueno Vamos Nos vemos En un rato X Bueno Ya Ahora ponemos Esta azul Que está bien chido La azul Vamos a poner este Oh my god Se está viendo chidorri También le vamos a poner Color arco iris Este si me gusta Este es el que le gusta a todos Me mojamos Y wow Le queda super genial Ya 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 Chicos Este juego Tiene muchos anuncios Nada más les digo Esto si Es que hay mucha publicidad Bueno Ya nos quitamos Toda la publicidad Que haya Vamos a ponerle Sabes que Es que no quiero arruinar El arma Miren que hermoso Miren que hermoso Que hermoso es la Mogus Que hermoso es la Magus Y ganamos la ron Rondita Bueno Este video va a ser corto Solo los estamos Tando anuncios Publicitarios Bueno Por eso No se yo Ni modo Que no se ve Esto Para decir No se ve Bueno Vamos a hacer Unas cortes B.I.P. 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 Mira Le encanta Bueno Y aquí Es que Hable videos Pero Es que Es que Está ocurriendo Cosas muy extrañas También por eso Voy a desperdar el video Bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos En un próximo video Y bye Corte